¡Acción! 16 de octubre de 1983, calle Tonelier de Bayona. José Anlasa y Josi Zabala, miembros de ETA de 20 y 21 años, se dirigen a coger su coche. A partir de este momento nadie volvería a verlos, salvo quienes les secuestraron, torturaron y asesinaron. Aquí comenzó el más negro de los capítulos de la guerra sucia en Euskadi. Bueno, pues esta es la calle Toneliers y estamos exactamente en el recorrido último que hicieron las seis Zabala antes de llegar a esta plaza de aquí. Estos Toneliers vinieron por allí y esta es la plaza exactamente donde fueron secuestrados, que fue exactamente en esta zona de aquí. Nosotros lo vamos a recrear un poco más ahí, pero la plaza está exactamente igual, a excepción de algunas. Bueno, hay una pintada ahí, pero la plaza prácticamente está exactamente igual que cuando ellos fueron secuestrados. Y vamos a tener la suerte, entre comillas, de poder recrear esta secuencia en el sitio donde realmente pasó. Y para todo el equipo, pues también tiene un significado de poder estar en un sitio que fue el original, el sitio, no hemos tenido que recrearlo. Pues lógicamente tienes añadido también para nosotros, pero sí, sí, esto es el sitio donde ocurrió. Pero, como decíamos, aquí no hizo más que comenzar una historia que se prolongó durante 17 años. Las Zabala fueron secuestrados por guardias civiles de Paisano y trasladados a San Sebastián, donde les torturaron durante varios días. Después fueron llevados hasta Alicante, donde les mataron y enterraron en Calviva. Aunque los cuerpos aparecieron dos años después, no fueron identificados hasta 1995 y el juicio se celebró en el año 2000. En todo este tiempo, y casi hasta hoy, los incidentes, la tensión y el dolor han rodeado el caso Lasa y Zabala. Hoy, cuando han pasado ya 30 años desde que todo comenzó, el director de Nostierra, Pablo Malo, ha aceptado el reto de llevar la historia al cine. Me ofrecí una posibilidad de hacerla y la verdad es que, desgraciadamente, es una historia que se presta mucho a ser rodada porque tiene muchos elementos de thriller, de drama. Es una historia también muy política. Yo me siento cómodo en el sentido de que estamos contando lo que ocurrió en el sumario y que son hechos probados. Y entonces hay alguna licencia que nos hemos tenido que permitir por cuestiones cinematográficas y por la narrativa. Pero, realmente, todo lo que se cuenta en la película y todo lo que vamos a narrar, de una u otra manera, es la realidad de lo que pasó. Y los personajes son la mayoría absolutamente reales y están ficcionados, lógicamente. Yo, cuando hablé con los familiares, siempre les dije que los dos chales no les iban a recordar a sus hijos, a sus hermanos, que nosotros necesitábamos cierta libertad para recrear. Efectivamente, encontrar a los actores que encarnaran a Lasa y Zabala era un gran reto. Yo tenía muy claro que no tenían que ser conocidos, no tenían que ser caras que no sonas en algo. Era complicado porque tenían que ser Euskaldunes. Tenían que asumir la historia que estábamos contando y poder entender a lo que nos estábamos enfrentando. Que no tuviesen problemas también para secuencias, porque van a ser bastante violentas, que van a estar desnudos. Tras cinco meses de casting, los elegidos han sido Jon Anza y Cristian Merchan, dos jóvenes donostiarras sin apenas experiencia en la interpretación y a los que aún no quieren exponer a los medios de comunicación. Ellos serán Lasa y Zabala, pero no serán exactamente los protagonistas de la película. Lo que vamos a ver de ellos es su parte final. Josi y Josian van a estar presentes a lo largo de toda la película, pero no van a ser el foco de atención, sino que no son una excusa, porque realmente la historia gira en torno a ellos. Pero yo también tenía muy claro que había mucho que contar alrededor en torno a lo que les pasó a ellos. Será una historia coral, contada por más de 50 personajes, pero quien lleve el hilo del relato será el personaje del abogado de las familias, interpretado por una Shugalde. Necesitamos para hacer el arco de los personajes y el recorrido de la historia a alguien que nos llevase a través de esta historia. También nos facilitaba el hecho de que era un personaje que habla en euskera, porque la película la vamos a rodar, toda la parte del País Vasco es en euskera, y toda la parte de Alicante, de los guardias civiles y el juicio ya va en castellano. ¡Acea, Mercedes! ¡Acea! ¡Acea, Mercedes! ¿Estáis un poquito para atrás? Hay mucho que contar y algunas cuestiones han tenido que quedarse fuera, pero otras son ineludibles. No quiero hacer una pornografía de la violencia a la hora de recrear, por ejemplo, el tema de las torturas y demás, pero también sabía que tenían que estar presentes, incluso la familia me lo pidió personalmente, que contásemos realmente lo que pasó, lo que sabemos que ocurrió, por lo menos, y como aquí realmente en el País Vasco la historia de la violencia, la tortura, nos ha acompañado desde hace bastantes años, pues que eso también estuviese presente en la película. La historia reciente de Euskadi es terreno delicado y Pablo Malo es consciente de ello, pero tal vez ya es hora de empezar a contar. Lo que se cuente sobre el conflicto vasco, por así llamarlo, no va a gustar a nadie, porque todo el mundo va a pensar que o no estamos contando esto o estamos dejando fuera esto otro, o que estás volcándote más de un lado o te estás volcando el otro. Sé que estoy contando una historia y estoy contándole una historia de una barbaridad, que también, por supuestísimo, y no hay que dejarlo de lado, en aquellos años ETA estaba matando una media de 40, 50, 80 personas al año, lo cual también es otra barbaridad, pero que tengamos muy claro que la historia que estamos contando en la Seizabalá fue así, está completamente demostrado, reconozcamos que esto ocurrió, y que poco a poco son capítulos de la historia del País Vasco y de la historia de este país, que bueno, pues yo voy a contar esta, otros directores vendrán contando otra, del otro lado se contarán también y tendrán que tener también su carga de dramatismo, que es lo que han tenido, pero que poco a poco, bueno, pues vayamos contando lo que ha pasado también en este país en estos últimos años. ¡Gracias!